En la jornada 15 de la Jupiler Pro League, el Royal Monskorn perdió de nuevo esta vez contra uno de los equipos más fuertes de la competición, el Anderlecht. Omar Govea, que debutó con el tri, jugó los 90 minutos y marcó el gol del Monskorn. El estándar de Lieja rescató un empate en su campo 0-0 frente a los Tende. Memochoa jugó los 90 minutos. En la clasificación el estándar de Lieja es octava, mientras que el Monskorn baja la décima posición. El Eintel de Frankfurt también logró un empate en casa del Hoffenheim, 1-1, en la jornada número 12. Carlos Salcedo, que ya es titular indiscutible, jugó los 90 minutos. El Eintel de Frankfurt ocupa la séptima posición. En la Eredivis, el PSV ganó los 3 puntos en tiempo de descuento, justo cuando Irving Lozano dejó el terreno de juego. Irving también jugó los 90 minutos. Por su parte, el Brödingen ganó 4-2 en su casa con Uriel Antuna. Uriel jugó 59 minutos y fue nuevamente titular. El PSV es líder en solitario con 8 puntos de distancia, mientras que el Brödingen ocupa la posición número 13. En Portugal aparcamos la Liga y regresa la tasa de Portugal. Porto ganó 3-2 al Portimonense y pasó de ronda en el tiempo de descuento. Miguel Ayun jugó 13 minutos y recibió una tarjeta amarilla. Tecatito Corona jugó 77 minutos. El Benfica de Raúl Jiménez ganó al Satubal por 2-0. Raúl Jiménez salió de cambio y solo jugó 9 minutos. El Feirense ha perdido en la tasa de Portugal por 2-1 frente al Guimaraes. Antonio Berseño jugó los 90 minutos. El Rangers perdió 0-2 en su casa frente al Hamilton en la jornada número 14 de la Liga. El Gullit no fue convocado y Lalo Herrera sí jugó 15 minutos. En la clasificación, Rangers ocupa la cuarta posición. En la clasificación, Rangers perdió 0-2 en su casa frente al Guimaraes.